En este tipo de usuarios que representamos, digamos, la afectación de las víctimas no a inmediato, sino a mediato y largo plazo. Y así coincide con las siguientes dos intervenciones de representación judicial de víctimas. En este caso, casi que podríamos decir masivas, porque son víctimas del conflicto armado que se ha dado dentro de nuestro país. Siguientes, por favor. Ahora, en este tenemos una cifra rápidamente de cuánto, no, la anterior, perdón. Tenemos que en el año 2022 se recibieron 16.999 pobres en Bogotá. Aquí tenemos una carga vigente para todo el país de 299.583 pobres. De esos 583.000, el 34%, 34.6% corresponde a Bogotá. Es decir, 103.532 poderes. Nosotros desde Bogotá, con nuestros defensores y defensores públicos, estamos representando a las víctimas de un 34% del conflicto armado en nuestro país. Siguiente, en relación con las conductas punibles, en las cuales, next, 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 qué pena, es un problema logístico y nos toca muy mecánicamente. Dentro de las conductas penales de mayor incidencia donde hay afectación de víctimas, tenemos el desplazamiento forzado y el homicidio como primera medida. Los demás pues están en una menor proporción. Para esto, entonces, van a, se van a presentar las dos unidades, los dos grupos de justicia y paz, con dos casos muy representativos, muy, antes, muy dolorosos, que representan una de las muestras de lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo pasó? Doctora Sandra, con su herramienta. Gracias.